La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Gracias. 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 Después del Samudanifén y sobre todo el olvido después del Samudanifén. Como lo ha dicho bien nuestro hermano de Italia, muchos años no se mencionó el hermano Samudanifén en la actualidad, después de la guerra. Y hasta hoy hay solo pocas referencias. En muchos países no hay siquiera una sola palabra sobre ello en las escuelas. Y los filmos, las películas documentales dedicadas a ello se pueden contar con el noces de un amado. Como lo ha dicho el histórico colaco, Skovoviel Kavrasi, el 90% del Samudanifén permanece desconocido. Toda la vida. Hasta ahora, como se sabe, las víctimas llevan con dolor el número marcado en el antebrazo con el feto de psicolimidad. Pero cien veces más pesada es dolorosa, es el marco en el corazón, en el espíritu, en el alma. Entonces, ¿por qué tal olvido? Porque es una casualidad o es otra cosa, un mecanismo. Y eso es lo que voy a discutir con nosotros. Porque la referencia consta en cuatro o cinco partes y voy a pedir un poco de tiempo porque no voy a desprezar. Porque hay mucho conocimiento, mucha información y debéis disminuir también. Hemos seleccionado sobre el porqué, o sea, el porqué, salvo el porqué, y hemos encontrado quince razones. La primera es que los archivos no han conservado de manera consecuente los datos sobre los roms. Sin mencionar cuándo fueron destruidos, los datos fueron destruidos a propósito. ¿Por qué los roms no eran considerados como personas, como seres humanos, reales, por falta de documentos de identidad? Sabéis que una crítica de los regímenes de Alemania antes de Hitler y en el tiempo de Hitler era que los roms, los chicoños, no tienen la documentación de identidad. Y por eso no eran seres humanos. Eso es una forma de fascismo, un aspecto. Como hoy, si no tienes el perfil informático, no eres una persona que no puedes viajar. No eran considerados como perjudiciales, como hemos dicho, y subhumanos en el sistema de la hierarquía de razas. En la documentación faltan los cálculos precisos de víctimas, no individuados, sino considerados como vagones de mercandías. O como excedentes de eliminación, es una fórmula muy interesante, es liquidilus übrigens, excedentes de eliminación. Entonces, se ve aquí que los clichés son mentirosos. ¿Cómo los clichés son sobre los roms? Los clichés sobre los alemanes, que son muy regulares. ¿Ordín debe ser? No. También, también, los alemanes no son así. Otra razón es que el roma no se modifica, era descentralizado entre el ejercicio, la policía, la administración, los grupos civiles voluntarios o semifoluntarios, y sobre todo en la periferia, en los países, no solo en Alemania, sino en los países de periferia, los países, los gobiernos, para decirle ahora, pues sí, cada uno con su ejercicio, con su policía, con sus grupos de armas. Muchos roms fueron asesinados de manera bestial, salvaje, espontáneamente, y en lugar mismo que su localización, sin ninguna documentación. ¿Y por qué? Uno, porque era la sección preferida de los nazis, para evitar el escape de los roms, conocían las secciones ocupadas mucho mejor que los nazis, y podían escapar, uno. Pero por otra parte, era una manera de reclamar, de promoción de la política de invierta del rey. Que era muy bien acogida de las poblaciones racistas. Los roms percibieron deprisa y claramente, no han hablado mucho de su genocidio, porque entendían claramente que los gachos estaban satisfechos con estas matanzas, por lo tanto, se ocultaban y no se atrevían a hablar de sus clientes. El trauma, la decepción, el miedo, se sentían entre los roms, quienes observaban la discriminación presente, activa, en la posguerra. No deseaban un nuevo odio sobre ellos, bastaba con la tierra, con el renacismo. Habló de los años después de la guerra, todo el tiempo. Y la mayor parte de los postulados racistas del partido nazi estaban ampliamente difundidos y enalegados en las poblaciones locales. Otra cosa era la insensibilidad de los gachos frente a la historia, como todo lo que era zigoina era marginalidad. Lo zigoina no tenía nada importante, no era nada importante, nada serio. También hay dos palabras que se repiten. En eso, los crímenes contra los roms eran un cero que otros metan, de un plano inferior, de un plano inferior. Hombres de plano inferior y crímenes de plano inferior. O de último plano, una fe gran líder. También otra cosa que es sucia, muy sucia, era el miedo subjacente al considerar que los roms podrían ser tenidos en cuenta a la hora de tener que abonarles indemnizaciones económicas. Dinero es importante. Pasamos de la ideología al dinero. Otra razón, la ideología nazi continuó estando ampliamente vigente en Alemania de la postulada. Y que era una manera de tapadera de carácter racial y racista de los crímenes. La negación del carácter racial de esos crímenes. El antijitanismo o antiziganismo era satane en cualquier parte, en cualquier parte, como vamos a verlo en la segunda parte de la convención. Ocho. Muchos criminales de guerra trabajaban en la policía alemana de postguerra. En el Bundeskriminalamt, casi 100% del personal eran ancianos del Sicherheitsdienst, del Servicio de Seguridad de Israel. Y la mitad de ellos eran con sangre, incluso sangre quitada en sus manos. El elemento de la violencia nazi en la vida cotidiana era en un principio. Se sentía. No se decía, pero se sentía. Por acá doró. Por otra parte, el papel de los países comunistas. Los países comunistas consideraban todas las víctimas como héroes comunistas. El que no era héroe comunista no era víctima. Y eso no dejaba lugar a otras víctimas, como por ejemplo el otro. Todas las víctimas, todas héroes comunistas. Ahora, el trauma, ya hablan del trauma, del miedo, de la destrucción. No había ninguna actividad científica por parte de los cristianos. De los cultivos un poco, pero no de los cristianos. Y todas esas instituciones romanís, antes de la guerra, eran destruidas. Podemos hablar también de un monoculio de ideología científica de tipo nazi. Y voy a hablar de un Olaf Hunter, después de una persona que existe hoy en día, y que es muy, muy peligrosa para Europa. Y de otros, como Robert Ritter, Eva Yuskin, Hermann Aron, amigo de Eva Yuskin. Karin Magnussen, la amiga de Ritter. Olaf Hunter, el niete de Gunter de Ritter. Otra razón por el olvido del genocidio del segundo nivel. Que la solita de Gunamani estaba dispersa por la deportación antes de la guerra, en el tiempo de la deportación y después de la guerra. Lo que hizo destrucción de las relaciones entre familias y tribus gitanas, y también con Garzón. Eso bloqueó también la transferencia natural de la cultura citada. Cuando no tienes tus abuelos, no puedes hablar con ellos. Perdido de la tradición de Enseniel se importa. Se, exterminación de los testigos muertos en los campos de conservación o fuera. Un elemento importante y natural con esto es que después de un genocidio, la reacción natural es de negar, de no hablar, de no repetir. Cuando hablas de tus sufrimientos, los perpetos. Y eso es general. Los armenios no hablaban del saifu, del genocidio armenio. A tal punto que cuando los compañeros de Inger hicieron que, pero eso, matar a todos los judíos y citados puede dejar un recuerdo negativo en la historia. Hitler contestó. ¿Quién recuerda hoy en día el genocidio armenio? Y eso lo sabía bien, porque cuartos oficiales de Hitler estaban presentes en Turquía al momento del genocidio armenio. Konstantin Freiherr von Neurack, pero ministro de Asuntos Exteriores del Reich. Friedrich Werner, embajador de Hitler en Moscú. Rudolf Hess, jefe del campo de la muerte en Auschwitz. Y Helmut Felby, oficial general de Gerenazi en Yugoslavia. También los judíos no han hablado de la Shoah durante los por lo menos 20 años después de la Shoah. Otro aspecto, un poco más feo, es la ira en los celos de algunos romes, quienes temían que los investigadores del Sabonarepe pudieran robar estas posibles indemnizaciones de guerra. ¿Tenéis miedo que Chorrión y Murengui lo ven? Vuestra polémica y la manipulación han hecho sucio mucho la figura del Sabonarepe. Incluso hoy aquí. Y, por otra parte, debemos confesar que algunos grupos políticos entre los judíos fundamentalistas debían perder la exclusividad, el monopolio del Holocausto. Es un término, como les he dicho, de teología judía. Todo eso hizo un silencio total en la historia oficial. Una manera de amnistia, amnesia, de facto, de los criminales de guerra nazi. Seguirían su cómoda vida en Alemania u otros países en la post-guerra. La ofensa en ese asunto en las escuelas, las películas, la vida social, los medios, era una justificación implícita de lo que ocurrió en el nazismo. Y, hoy en día, hay un montón de personas quienes comparten, en parte, o más, la visión nazista de los nazis. No sólo entre payos mayores, sino también entre jóvenes. No sólo entre europeos, sino entre árabes inmigrados. No sólo entre los pequeños, sino también entre funcionarios europeos. Podemos hablar después de un comisario europeo, que es complicio del neo-nazismo. Esas eran las quince razones que podemos encontrar para explicar tal olvido. Importante es, también, de hacer una tipología de las víctimas del genocidio. Por supuesto, el número de víctimas, más de milión, es muy importante. Pero, no es el número que es vinculado a la noción del genocidio. La definición consta en otra cosa que el número de víctimas. Y, por otra parte, no es la cantidad, es más, la caridad del proyecto de buda y de exterminación. Y, por otra parte, se habla de los muertos, pero hay los supervivientes, también, y lo que sufren hacia hoy. Pero, incluso, entre las víctimas directas, es decir, los muertos, hay los gaseados, los matados por golpes y torturas, sea castigo, sea sadismo. Y, aquí, las mujeres, las nazis, eran más, eran mayores que los hombres, como se dice, las perras de Auschwitz, eran más sadicas que los hombres. No hay igualdad, aquí, entre los géneros. Por asaltos de perro. El perro era usado como una arma del mar de matanza. En cercas eléctricas. Por chinoteo. Abortamiento. Por hambre. Hambre debido a la falta crónica de alimentación de nutrientes o por castigo. Incluso, las víctimas de tragistrío. He visto muy deprisa la expedición, bajo, y debo gratular que es muy, muy bien hecha. No he releído todo, pero, en general, es de decoridad. Gracias. Hacen felicitaciones. He visto también que hay un panel sobre la tragististría, que, a menudo, es olvidar. Enfermedades provocadas por la desnutrición. En cantidad de nutrición de calidad. En cantidad también. Como el BNI, el escorbuto, el NOVA, la micosis del desofado. Falta de higiene básica, infecciones y epidemias, enfermedades parasitarias. Falta de cuidado de los recién nacidos. Ahogamiento de bebés en agua. Especialmente en Leti y Jodolin. Hay también dos paneles sobre Leti y Jodolin, que los mataban en agua como a gatas. De frío, huecos de frío en el incierto. Exceso de trabajo, la muerte por el trabajo, en situación de privación de nutrientes. Inyecciones de cloroforma o fedor en el corazón. Para disección exterior o para extraer. Los extraer ojos, otros órganos, pero ojos. Y hacerlos preparados de museo. Especialmente en casos de heterocromía. Cuando los ojos eran de color diferente. Se mataba a la persona para extraer los ojos y ponerlos en un bucal de formol. Preparate, como dicen los dos a la vez. Por la colección de José Mengueret y sobre todo de su amiga Karen Magnusa. Resultado de experimentos médicos fingidos. Todo con víctimas directas. Ahora daños gravísimos a largo plazo. Que sufren hacia ahora los supervivientes. Y eso es lo mismo. Desnutrición, hambre, degradación del cuerpo, enfermedades y todo. Esto vamos a publicarlo y no quiero repetirlo. Víctimas directas, supervivientes de experimentos fingidos. Claro. Experimentos de supervivencia bebiendo solo agua de mar o agua saturada de sal. Recuerda la inoculación de varios agentes patógenos. Secular de nuevos métodos y promedios de esterilización. Con muerto, con muerta en el momento o después del tiempo. Secular de ablación del timo. Porque los azites creían que la heredita se halla en el timo o en los gangliones. Los promosomes eran conocidos. Los promosomes eran conocidos. Pero, pues era una descubierta judía. Como decían, no creían en la heredidad en los promosomes. Y la buscaban, la buscaban otra vez en el timo, desde los niños y los gangliones. Y todo eso, los experimentos fingidos, como la sutura, junto de los gémenos escogidos. En condiciones, claro que no es. Falta de higiene que los traía a la muerte. Y como víctimas directas, debemos contar también las víctimas de la esterilización que quedaron sin los riesgos. Víctimas indirectas. Los niños, las niñas, o el famos, o el famos. Y los padres también, que quedaban, que permanecían sin hijos, matados. Los hermanos, la familia, todos los parientes cuyos o cuyas familiares fueron asesinados, asesinadas o gravemente heridas. Esos son las víctimas indirectas. Y los romes, ¿qué? Quienes perdieron las relaciones con otros romes. Relaciones con amigos cachés. La casa. Las perdiñas personales. Vienes inmuebles y otras sociedades. El oro. Y que perdieron el acceso a la cultura romaní y el idioma. Debemos hablar también de la destrucción de las instituciones anteméricas. Los teatros. Los teatros. No. Ni había en Chico-Servaguía. Asociaciones. En Rumanía, por ejemplo. Periódicos. En Serbia. En Rumanía. Teníamos periódicos. En Europa. La evolución después de la Segunda Guerra Mundial es vinculada a la división de oro. Como se sabe, Europa se dividió en Europa de Oriente, comunista y la otra no comunista o católico. Por el lado comunista, sigue la vieja ideología de asimilación forzada. De antes de la guerra, forzar los romes a desaparecer como romes y reaparecer, revivir, resurgir como gachos comunistas. Por reparar los teatros. Se dice que la categoría del sigán digitado desaparecía fuertemente con la victoria del socialismo. Porque los romes no eran considerados como una nación, como un pueblo, como una entidad ética, sino como un problema social. Lo que tenemos ahora en la Europa, en esta Europa democrática o demunocrática. Cada uno de los que me llegara a ser un buen gachos comunista. Pero, es claro que ninguna integración real era posible. Porque la integración es no que te integres tú, sino que los otros te aceptan como integrado. Es decir, cambiar la mirada de los gachos sobre el rom. Y eso es imposible. El rom puede cambiar. El rom puede integrarse. Yo digo al minuto que el rom es un modelo de integración. Ningún pueblo no se integra mejor que el rom. Pero cuando los otros te ven como gitanos, como gigantes, no pueden ser integrados, no pueden ser aceptados. Y eso era el problema del comunismo y hoy. La integración debe ser mutual. Pero eso es otra cosa. Pero, por otra parte, en Europa occidental, lo positivo era una buena formación, acceso a todas las escuelas, a todas las universidades, para los rom, igual. Y la promoción de la solidaridad. Aprendiendo la historia, los romes conocían la noción de solidaridad contra los otros. Ya que era muy enraigada en la cultura romaní, pero que era un otro aspecto. En el occidente, en la así llamada Europa libre, conocemos todos, era el asistencialismo en condiciones marginalizadas de vida. Falta, falta de acceso normal a la educación escolar y universitaria, formal en general. No reconocimiento, negación de la identidad cristiana y de su herencia. Desprezo, miedo, humillación. Era la continuación de la política en Pedería. La primera mención del genocidio, después de la guerra, la vemos a este hombre, Frédéric Marx. El primer era oficial francés, que fue salvado por hombres, era detenido, no como judío, era judío, pero los nazis no sabían, no lo decían como judío, sino como oficial francés. Y fue decidido como oficial. Y en un momento, en un transporte, lo he conocido muy, muy bien. Fue mi amigo, hace 20 años que ha muerto. Me ha contado como un otro, le han salvado la vida y se ha interesado mucho a eso. Y fue el primero que ha publicado un artículo, la suerte de los cristianos en las cárceles y los campos de concentración de la Alemania itineriana, en Journal of the Egyptian Society, en Buenos Aires. Y eso es todo lo que fue dicho en el juicio de Nuremberg. Todo eso, todo, 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 todo esto, es nada. No siquiera una palabra sobre los Roma en el gran juicio del gran Tribunal del Río Nacional. Nada. Nada que nada. Pero no podemos creer que los judíos no sabían. ¿Por qué? Porque lo gitano no era nada importante, nada serio. Y eso lo encontramos en otros juicios, en los pequeños juicios de Nuremberg. Se habla mucho del Gran Tribunal, pero fueron también otros pequeños juicios de Nuremberg, como el de Fermi, que es el Nuremberg, el séptimo de Nuremberg, el Nuremberg, el séptimo de Nuremberg, el séptimo de Nuremberg, el séptimo de Nuremberg, el séptimo de Nuremberg. Y que fue presente en el tiempo del genocidio armenio en Turquía, mató a numerosos roms, que se dieron de guerra en la Antigua Yugoslavia. Pero el veredicto, a tres años de prisión, dice en el veredicto que un crimen contra los etanos es un crimen de nivel muy bajo. Y el otro, Blockführer, el director de Block en Auschwitz, Ernest August König, que fue director de Block un año entero, el veredicto era la cantidad perpetua, pero con la mención que por lo general los crímenes contra los roms son sólo de segunda importancia en un complejo mucho más extenso de actos ilegales. Y esa fraseología recuerda mucho la fraseología de la Europa. En 12.000 casos legales hay sólo 100 y 100 procesos de delitos controlosos. Pero, ¿qué éxito? ¿Qué éxito? En el juicio de Frank Lutal, en el paladinado, 406 acusados fueron liberados. El motivo de liberación no podían conocer cuál era el colectivo del decreto de Auschwitz, del Auschwitz-Herrán de Libia. No podían saber. Cuando en un decreto se habla de la solución final del exterminio, de la exterminación de los roms, los pobrecitos no podían saber cuál era el colectivo. No sabían de él o qué, no sé, o era en un idioma extranjero, no sé, pero era en alemán. Exterminación, decía. Pero fueron dejados en libertad. El juicio de Xipoto IX, así llamado Auschwitz-Prozess, AIS, que libró, que fue voluntario en la SS, y que gaseó a 4.000 gitanos, 4.000 gitanos en la siglo de derrotaje, la noche de los gitanos, 6 meses de prisión. No he calculado cuánto hace para un gitanos, para una alma de gitanos, cuánto tiempo de prisión. Otro juicio, de este santagudo contra Adolf Eichmann, de la vida, Adolf Eichmann, que era el padre de la enluyos, de la solución final, ni siquiera un día por lo que ha hecho a los gitanos, solo por culpa frente a los judíos. Eso no es nada, porque otros han continuado brillantes carregas. Heinrich Berman, que masacró a 243 gitanos en Estonia, fue empleado, en siglo XX, en la oficina criminal federal, juzgues, criminales. Paul Werner, el nombre de Femerojo, veremos después, oficial de la policía, hasta su jubilación. Robert Glitter, el fiestro científico del Sanotaripe, porque cuando hace algo, Hitler era muy democrático, no hacía nada sin acobertura legal, científica, administrativa. Y necesitaba un fiador científico del Sanotaripe, y él, Robert Glitter, fue ese fiador. y quedó experto en el campo de la psicología, hasta la fecha de su muerte. Eva Justine, trabajó como psicólogo infantil en Frankfurt, y fue demandada, en siglo XVIII, y el procurador Heinz Wolf, dijo, Eva Justine, pero, no podía saber nada, acerca de las consecuencias de sus diagnósticos raciales, que ella, daba a los niños, diagnóstico racial, eres gitano, algas, no eres gitano, es ella, ella escribía, escribió los diagnósticos raciales, y miles de niños, fueron gaseados así, pero, no podía saber, y fue renazada. Otro es con brillantes carreras, lo interesante es, que cuando habla de uno, termino con uno, sale a otro, y no podemos hacer una exposición, toda la semana, con los criminales, que hicieron después de nuestras carreras. Adolfo, Rudke Lermann, Josef Eichberger, Otto Maida, Leon Karstett, Hans Mann, Josef Mengere, hablaremos de ellos después, Karin Magnussen, también, Hans Münch, Hans Münch, que ha muerto hace pocos años, que dijo en una entrevista con Franz Sender, en 98, era ayer, no hay otra solución, que la cámara de gas, para los titanos, los titanos, y Romanidad, nuestra organización, lo demandó entonces, pero dos años después, el tribunal de París, le estimó el caso, sin informarnos. Brillante carrera, Hermann Arnold, el amigo, de Evo Justine, los tiempos de allí, él quedó experto sobre los roms, hasta 2005, trabajando, sobre la base, de los castigos, de Ritter, y, a menudo, tengo el Samuel Dalipé, digo no, el Samuel Dalipé, es una ficción, es inventado, y su ideología, que ha escrito, en muchas ocasiones, oportunidades, es que, extraños, ladrones, gitanos, mestizos, y personas antisociales, forman un mismo grupo, es una citación, de parámetro, Karim Martusen, la amiga de, Josef Mengiri, Mengiri era, un, era ángel de la muerte, claro, pero, tenía mucho, su suceso, mucho éxito, con las mujeres, era su, más querida, a mi amiga, era Karim Martusen, que publicó, cinco años después de la guerra, su doctorado, escrito, en el tiempo de la guerra, sobre la pigmentación, de los globos, oculares, o humanos, y ha publicado, hacia, 64, y trabajó, como profesor, de biología, que entreguen, hasta la, jubilación, nunca, renuncio, de justificar, la política racial, de Arlisch, nunca, todo el truque, era perfecto, solo que, según él, las leyes, raciales, de Duranberg, no iban, bastante, todos, no era, satisfecida, con el nazismo, era un nazismo, un poco, no pasó, y siempre negó, que Mengele, su amigo, mató a la gente, para sus investigaciones, no, negaba, fue el tiempo, subcriminal, del material humano, material humano, material de, investigaciones, material humano, de investigaciones, era la expresión, de Mengele, no, eso no, lo negó, todo el tiempo, a pesar, del hecho, que ella, poseía, una conexión, de 40 pares, de ojos, digitales, y murió, en 97, no, en 97, en la tranquilidad, de un hogar, de mancianos, sin carrer, pero con vida, confortable, el Mengele, el Josec Mengele, de la, de la, de la, de la, de la, bajo el nazismo, que fue, eh, voluntario del nazismo, en 38, doctor de antropología, y por eso, yo, me tengo, cuando, cuando, ojo la, la palabra, antropología, tengo, tengo bien, todo el tiempo, él, no me dijo, así que, para mí, es un no médico, un antimédico, y experimentador, fingido, en la uférea, todo su, toda su vida, tenía que, solo, cumplía, y, no sé dónde, en el tiempo del tribunal, de, 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 todos los que lo querían muertos, pero, cercana a su, suerte, en Argentina, Paraguay, Alemania, y no habló de Chimbro, no habló de Egipto, no habló del Vaticano, en todo lo que han, ayudado, y murió, en 79, en la playa de Berchona, cerca de San Paolo, negando en el alto, que podía, por ejemplo, injusticia, y las injusticias, en el tiempo, de todo, este, sofrimiento, de, todo, este, horror, como yo decía, de los supervivientes, los hombres de Alemania, permanecieron, privados, de su ciudadanía, hasta, 1900, no tenían, los papeles, alemanes, fueron privados, del tiempo del altismo, y recogieron, solo, el, ocho, y, Alemania, enviaba, cada mes, 300, Deutschmark, a cada uno, de los, secuaces de Hitler, en los países, Bálticos, los hombres, no podían, recoger, una, una, una pera, pero, nosotros, cada mes, 300, Deutschmark, y 300, Deutschmark, en Estonia, Letonia, o Lituania, en el tiempo del comunismo, era largo, es lo que dice, un mucho, un compromiso, de soviéticien, un muy feo compromiso, de los soviéticos, como son, abrían los ojos, el primero, valiente Frédéric Marx, para hablar, de todo eso, fue, John Elr, Rotarub, un rom, de, rom, de la humanidad, que se llamaba, del, el nombre, Vaita, voy a llevar, el, 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 la humanidad internacional, el, el 59, en París, que fue disuelto, seis años más tarde, que recumiendo, francés, pero sin embargo, de ello, salió la unión romaní internacional. Y después de la guerra, Vaita, Vaita, voy a poner, ¿vale? Le escogió materiales y pruebas, especialmente sobre la deportación de los drones de Luganía, a la conquistría por Antón, después de un panel de extensión, que es mencionada. Más tarde fue Iván Corruta, y Feren Fer, un abogado, como lo indica su nombre, un gato. Pero sufrieron muchos ataques, contra ellos, y, debemos hablar de la muerte de Oda, en circunstancias poco claras, muchos crean que fue asesinado. Investigaciones. Donald Kendrick, llegando a Poxa, pudo aplicar el Destination of European Gypsies, en 72, que fue adaptado, completado por Fakria Fafria, un aromí de Bulgaria, bajo el título de Vibata de Versa, publicado por la UNESCO, edición catastrófica, ilegible, después, aquí, en España, por Ausencia Gitana, Ausencia Gitana, se le llama, no, Presencia Gitana, disculpen, que eran, que han imprimido, y todos los ejemplares, permanecen, permanecen en Madrid, en la oficina de ausencia o presencia gitana. y, si podemos hacer algo, para, coger, estos dos mil ejemplares, en romano, sobre el Samudaripen, creo que, que val, la, la, la pena, de, de hacer algo, de hablar con ellos, que tienen, orejas. Otros que han escrito, Frédéric Marx, y Christian Bernada, que, de hecho, ha robado el material de Marx, y lo ha publicado, fueron un juicio, pero, eso, es, 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 entre los investigadores, podemos hablar de hiperbolistas, que exageran el número de víctimas asesinadas, como Raico, Guaya Ramalit, y otros, que hablan de dos, tres, cincilliones de rom, asesinados, y negacionidas, que dicen que, solo, quince mil, veinte y tres mil, como Michel Léon, y Annette Vier-Vierta, Denis Peshansky, y Günther Levy, y otros. Sobre Günther Levy, voy a dar dos citaciones, para dar un ejemplo, de su, de cómo decir, de su visión. Dice que, que la tragedia de los gitanos, no constituye, un genocidio, en el sentido de la convención, sobre el genocidio. Y otro, que el mal, muy interesante, el mal comportamiento, de una minoría, entre los gitanos, que están los mamás, contribuyó también, a la hostilidad, en los refugios, de los nazis. Histórico. Pero, Levy, es también conocido, por sus justificaciones, de la guerra de Vietnam, y el genocidio, de los latinos americanos. Lo que, algo, de juntar, los dos, es algo positivo, para nosotros. ¿Qué fue la posición, de Alemania? Alemania, como Alemania, Orden Bussain, es conocido, sin orden, no hay bien. En, sin falta, el Ministerio Federal, de Financias, escribe, los gitanos, y mestizos, de gitanos, no fueron, arrestados, y detenidos, por motivos, franciales. Era escrito, en el decreto, de Auschwitz, de Himmler, pero, ellos no, no fueron, arrestados. ¿Y, confió, la investigación, sobre el tema? ¿A quién? A tres criminales, de guerra, del ámbito rojo. Ellos, tres criminales, tres criminales, que han matado, a un pueblo, después de la guerra, son elegidos, son designados, como expertos, para elaborar, las propuestas, preliminares, sobre eventuales, reparaciones, para los hombres. Es muy democrático. Pero no es justo. Paul Werner, es por eso que era, el robo, Josef Eichberger, y Leo Kastner. ¿Y qué era la posición de Alemania? En 56, el Tribunal Federal, después de otros, juicios, más pequeños, escribe, la razón de la detención de los gitanos, se aliava en sus características asociales, pero no en una ideología racista. Cuando se mata a un niño de tres meses, en sus características asociales, se encontraba, no un elemento racial. Y poco después, el Tribunal Supremo de München, escribe, el Auschwitz, el descrito de Auschwitz, no fue descretado por motivos raciales, sino porque los gitanos vagaban, sin rumbo de plato, sin poder aportar pruebas de su identidad, y por lo tanto, eran considerados como espías, sobre todo los niños desde tres meses. Eso cambia, poco a poco, y hablamos de la nueva posición de Alemania en el 173, cuando el Tribunal Supremo decreta que el racismo podría haber sido un motivo complementario de los arrestos, detención y matanzas de Romm como resultado de Auschwitz, el Land de Jiménez. Podría haber sido bien. Más tarde, el Bundestag se declaró dispuesto a pagar hasta 5.000 de Deutschmark una sola vez a los Romm más ancianos, pero no fueron pagados. En 82, el canciller Erwin Schmidt calificó, por fin, de genocidio Fülker Mord, la tarjeta de los Romm en una reunión con el Consejo General Central de los Ciencias de Romm en el sentido de la Convención de los Romm y, por lo tanto, los Romm son reconocidos como for, como nazi o como pueblo. En 85, el canciller Erwin Schmidt repite su declaración en el propio Estado, en la declaración privada, aquí tenemos una declaración en el mundo del Estado, en el Parlamento. En 87, el presidente Román de Herzog lo repite también y en 12 inauguración del movimiento a las víctimas citadas del nazismo en Berlín por Angela Merkel, lo que es reconocimiento o reconocimiento implícite, no explícito. Europa, en Europa, Yerji Buzek, o Buzek, no sé, presidente del Parlamento Europeo lo hizo en Buzek el 2 de febrero 2011, una ceremonia para marcar la memoria de las víctimas citadas del nazismo, pero también reconocimiento implícite, no explícito. No hay ningún reconocimiento oficial. Y, algo de última minuta, la prisión de Francia. En este sitio, hace dos o tres años, he invitado a François Hollande diciendo que yo, presidente de la República, hacer eso y eso y eso, se puede escuchar en el video de nuestro hermano, yo, presidente de la República, y no ha hecho nada, cuatro años. Y ahora, hace un mes, ha organizado una ceremonia donde ha declarado, donde es la citación, era necesario que la verdad fuera dicha en el nivel estadal más alto. Representa el genocidio en Francia. Entonces, levantan miles y miles de familias. La República reconoce, por fin, el sufrimiento de los nomadas, no dicen de los cítulos, de los nomadas, que fueron internados y admite que su responsabilidad es grande en este rango. No se debe olvidar que en otras regiones, quiere decir en otros países, los chants du goyaj, los itinerantes, fueron deportados a Orfitt porque eran citados. Podemos hacer una exergesis de este texto, no tenemos el tiempo, pero es interesante la duplicitar, habla de nomadas, pero no los nomadas, eran víctimas de petal, los nomadas gitanos, no nosotros. Así, aquí tenemos una equivocación, un error, sistema error, no se dice en el mismo informática, jurídica. Y dos palabras sobre la memoria y el otro. En 107, los hermanos Oscar y Vincent Rosen, dos sobrevivientes de Orfitt, estableceron la asociación de los o las persecutidas o persecutidas raciales de fe no judaica, asociación de los cientes de Alemania y después asociación de cientes y Roma de Alemania. En 78, 9, el hijo de Oscar Ramírez creó el movimiento de derechos civiles sobre el modelo de los negros de los blacks de América. Bürgerrechtsbewegung. En 79, ceremonia en Berges Bersen, el primer acto. Y un año después, huelga de hambre en Auschwitz por este movimiento que se cambia en Centralrad. el primer congreso de Roma en Londres formó una comisión dedicada a la sanitaria y poco después, 15 años después, sale la película y los violines dejaron de tocar muy interesante que fue criticado por los judíos y fue incendiado y por eso la película no es mucho conocida, pero tenemos una versión con la voz con el tabic en romano. Son los que quieren oír. Yo lo he hecho en la televisión bulgara en 90, 99. Primera conferencia en Auschwitz dedicada a la raza modalita de los tron y después ceremonia en Auschwitz virgenau para conmemorar la memoria de las víctimas gitanas de la sanitaria. Y después, cada año, cerca de Tarduf en Galicia, se organiza en el tabor de la memoria en un pueblo pequeño, Churrobo, donde fueron asesinados entretenidos 90 gitanos antes de los ojos de los campesinos. Y hay también en Montreux-Pueblés en Francia y en Zénovas en Croacia, Bech, Viena, en Austria. Debo, debemos confesar que un impresionante trabajo de documentación sigue llevándose a cabo año tras año en el ámbito del Consejo Central de Ayerbeck, en archivos, exposiciones, información y todo eso. Y ahora tenemos una nueva película y espero que vamos a verla de Roma de Jovanca Gaspar que está con nosotros. Hay una, por ejemplo, muchas tabletas de bronce, monumentos y otras construcciones como aquí, donde se ve escrito en romano que se ve en un lugar que se ve que se ve en un lugar de horror para todos, porque aquí fueron matados por las manos de los israelianos un millón y media de hombres, de mujeres y de niños y niñas, entre cuales la mayoría eran judíos de los países de Europa. Y para terminar, porque debemos terminar una vez, he añadido una cuestión importante de terminología y es también una contestación de nuestro hermano, Nazaret. El objeto es el genocidio, y en especial el que los nazis y colaboracionistas han cometido contra la nación romaní, con un número importante de estimas asesinatos, asesinatos. Pero se debe remarcar, antes de todo, que no era el primer genocidio contra los letanos, sino por lo menos el tercero, después del primero, planificado durante el reino de Maximiliano de Habsburg, hace 500 años, y el otro, de Friedrich Wilhelm I de Prusia, en sus instrucciones, en 1725, donde decía que todos los gitanos, hombres y mujeres, deben ser aportados sin prearles. El genocidio es algo, en la justicia, muy claro, muy definido. Se refiere a cualquiera de los actos mensuales de continuación, eso es el texto de la definición, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, ético, racial o genocidioso. ¿Cómo? La matanza de los miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometidos, 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 intencionalmente, el grupo a condiciones de resistencia que hayan de acarrear su disfunción física total o parcial. Medidas asesinadas a impedir los crecimientos dentro del grupo, trabajando por fuerza de los niños del grupo a otro. Medidas asesinadas a impedir el grupo, los cinco los tenemos en el sanitario, todo. Pero Luther Levy dice que no corresponde a la definición convencional del genocidio. Eso es la fuente de los que afirman algo, porque saber que el lector no va a controlar en la documentación. La palabra, en uso oficial, es el sanitario, aquí es el decreto de la Unión Romanista Internacional, después de investigaciones históricas, teológicas, sociales, etimológicas, la conclusión fue que se debe decir samudaripen, que tiene formas de rectales samudaripen, samudaripo, samudaripen o samudarimos, en Colombia, aquí en España debe ser samudaripen, como es bien escribido aquí. ¿Cómo elegir entre las palabras? Porque existe en concurrencia holocausto, porraimos, no oíramos, porraimos, genocidio, homocidio o samudaripen. Hay también kalitras y otro. Porque holocausto no es de cuato, en ningún idioma, en ningún idioma, también eso es una equivocación en español y en catalán. Es una palabra griega del acepto yenda, holos, plus castos, pero holos es una palabra envígua. En griego es entero, pero en hebraico es que se impuso en el altar, holaj, que se ofrece en el altar, es una referencia al holocausto en términos de la Torah. La Torah, víctima, viene del verbe alá, subir. Subir es el fumo que sube en signo de reconocimiento de Dios. Es una palabra positiva en la teología judaíca. Y dice que Hitler, el negrismo, fue un regalo de Dios para el pueblo judeo, para quemar a sus pecados. Como antes de todo el Antiguo Testamento, estamos aquí frente a un fuego sagrado de palabras. Ahora tenemos un fuego sagrado de palabras para reírnos. Pero en la Torah hay un montón de juegos de palabras que son un ameno de explicar de modo subliminal. No decir sin decir, pero diciendo algo. Pero muy sofisticado como decir. Como expresión mental, como manera de exprimir los misterios divinos. En el contexto presente planteo una cuestión muy difícil. Sobre el entendente que Hitler y el nazismo eran un fenómeno positivo, un regalo, en la historia del pueblo judeo, un instrumento providencial para purificarlos de sus pecados. Tal es la interpretación de los fundamentalistas. Y de hecho, la inigración total de víctimas animales era un rito indo-europeo que se encuentran en la religión médica y la tradición abéctica. Los judíos practicaban también este ritual que llamaban Keli en hebreo. Dice Keli, no se dice holocausto. Pero se forjaran además la palabra griega holocausto, o holocausto toma, con la connotación el humo se eleva en señal de que Dios acepta el sacrificio para la purificación de los pecados. Cabe señalar que esta palabra aparece en griego, no solo los griegos que eran fajadas, sino los helenistes o judíos, los judíos que no sabían el hebreo y que hablaban griego. Por lo tanto, es evidente que la palabra holocausto no solo se refiere a una cuestión interna y muy sensible de teología judaica, incluido el juego de palabras ya en los tiempos bíblicos, pero que está profundamente enraizada en una visión muy singular de castigo divino. Incluso, en este contexto, se limita a un determinado grupo de judíos y expresa una interpretación muy específica del genocidio higriariano, en tal medida en que los judíos, que no comparten esta interpretación piedronamente, niegan la palabra holocausto con su connotación religiosa y providencial, utilizando el término neutro, shoha, destrucción en su ruta. Como lo hemos indicado, la palabra holocausto fue forjada por judíos, quienes no hablaban más el hebreo para expresar un sacrificio en el altar. Fue, pues, adoptada por alemanes protestantes y muy versados en estudios bíblicos, porque lo adaptaban, yo no lo sé, justificación, arrepentimiento, falso o no, no sé. Entra en el léxico de los judíos fundamentalistas. Después, es un menú de círculo, mientras los judíos no fundamentalistas lo rechazan y presionan shoha. ¿Por qué entonces ha de entrar en el romano? O en cualquier otro idioma. Eso no tiene razón. Debemos eliminar el holocausto del romano y del español fuera del sentido teológico de los hebreos, de los judíos fundamentalistas. Y por raímos, y por raímos. Debla, un deber. Por raímos, como se sabe, viene de por haber. El verbo por haber, es un objetivo abstracto de acción del verbo por haber. Como se sabe, que aquí, por haber o muy, o ya acá. Y significa, abrir de par en par la boca o los ojos. Eso es, en los libros, en los diccionarios. O, abrir las piernas para los caballos. Cuando los caballos se deslizan, o grasa por haber, te pude. Y el profesor doctor Ian Van Gogh, el creador de la palabra por raímos, llegó a la conclusión, leyendo en diccionarios y libros, que, en base de esa definición, por raímos se puede utilizar en el sentido alegórico en el que el narismo abría por completo su boca para engullir al pueblo y tal. Es un neologismo político y conmovedor, pero, incorrecto. Pues no toda la vida se haría en libros y diccionarios. En los diccionarios, es verdad, que este sentido representa el 100% de los casos. Pero, no es por la gente, en el, en el, o, pero, en el barrio, cuando, según los usos de este concepto de la vida judicial, se refiere a la distensión de los órganos sexuales, en sentido muy largo. Y, por desgracia, representa más de 90, 95% de los casos de uso, sobre todo en insultos, que las palabras sexuales se utilizan mucho en insultos. Por allí, es una mujer histérica. Por rando, es un equivalente homosexual, gay, o tato. Por rave el pez, por rave el pez, aquí, ¿sabes? Por rave el pez, aquí, ¿sabes? Por a mi voz, ¿sabes? ¿sabes aquí? Por rave el pez, por rave el pez, por rave el pez, ¿sabes aquí? ¿sabes aquí? Y entonces, no es aceptable de utilizar tal palabra fea para referirse a cualquier tragedia, sobre todo de esta magnitud como es la monarquía. Yo digo que es más, es una religión, es una profanación, es una profanación de utilizar eso. Y de leer de eso en el contexto de tantas y tantas y tantas víctimas, más de, podemos hablar de un siglo, porque no es la fin, no es la fin. Nuestros hijos también van a sufrir del genocidio. Cuando el año pasado la Unión de las Reyes de la Unión se dirigió a Hong Kong para preguntarle unas clarificaciones, ¿por qué? ¿De dónde? Por ahí más. Su respuesta fue bastante mala, pero eso es otro tema de gramática. Y dice el, Hong Kong, que no es natural como formación. Es una formación intelectual, no es formación popular. Bien, intelectual y qué tiene contra lo intelectual en la historia y en la terminología. Pero eso también, eso tampoco no es la verdad. Porque yo he oído la palabra Samudaripen hace mucho tiempo por la boca de Zahid de Nish, ingeniero, que no era ni lingüista ni reformador de idiomas. Entonces, creo que la palabra Samudaripen es por todo justificada en eso. no podemos decir que no es transparente, que no es clara, que no es comprensible como dice Nazareno, porque cada rom que sabe el romano entiende. Una palabra como Shoah no es tampoco clara para nosotros que no hablamos el hebreo y la palabra holocausto se esclara, es clara por mentira porque el que no conoce la ambigüidad entre oro todo y oro el fujer que se eleva cree de entender pero no entiendo la realidad de la palabra. Y por conclusión es importante también para los gitanos y las gitanas ibéricos ibéricas que utilizar Samudaripen como nosotros y las otras al lado de genocidio en español o romocidio recientemente puesto en uso en ser ser de romocidio no es mal tampoco. Y es también muy importante de asegurar la transferencia de todo el conocimiento sobre ello en la fomentus gitana y no gitana porque esnadismo como se dice fue la casa el hogar padre de todos los genocidios pasados o amenazantes lo dice Vicentán Simón Vicentán siempre posibles porque la humanidad es solo la humanidad nada más. Rom y judíos tienen un papel especial no solo de darnos al combate contra toda la resurgencia de la tentación abominable sino también y sencillamente de honrar a las víctimas de estas atrocidades con la antorcha del recuerdo y del respeto digo respeto el gitano no solo respeto sino también respeto hombre respeto eso gracias gracias marcel obviamente no vamos a robar la posibilidad aunque vamos más de tiempo de que le podáis hacer alguna pregunta pero que no sean muchas por favor porque todavía debemos después de una breve pausa ahora una última comprens de esta manera ¿alguna pregunta para marcel? vale ¿puedo mandarte mucho el para eso? ¿qué tal muchas? ¿cuál lo respeto? mucho claro mucho condivisible ahora pero todo 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 va inviado dentro la comunidad romanesta todo 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 va inviado dentro la sociedad civile e la politica altrimenti pachamos solo autoreferencialidad pero es natural lo siento pero es natural nos podemos imponer por ejemplo a los armenos de dar un nombre internacional a sus senosillos cuando todos se refieran a ello como saifo esa palabra armena que viene del árabe pero esa palabra armena ya en alegría y no veo la necesidad de hacer algo porque nosotros los cachos no pueden hacer un esfuerzo pequeño para aprender una palabra de la mano no pueden si los cachos no quieren integrarse a la sociedad de hoy son ellos que tienen el poder eso es nuestra posición la posición de la Unión Internacional y voy a dar el texto entero que se puede también publicar aquí que no 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 La gente se llama de las historias de Estados Unidos, Nosotros he encontrado en mujeres. Yo, me decía que yo era mejor con la verdadera de esta noche. Pero a día que quedó el futuro. Sobre el Engen Rider de Guarra. Es que si me dieron a la hija de Kosovo. ¿Por qué se trató de la Vierta? nosotrosissy y hizo la Comité, Consempraven de los países, los otros países más que dos países. Y otros países desde Kosovo y Pristina. Que me dicen, Mache. Y en Brasil, los Bolos y las empresas de Madrid. Los diferentes eventos que la conferencia aún no enfrentaron nada. y que no se ha hecho nada. Y ya no se ha hecho nada, pero no se ha hecho nada. pero no se ha hecho nada más concreto. Y debes hacer un poco más de lo que se llama el otro y el otro. ¡Gracias! 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 Un pequeño resumen de lo que ha dicho es que cuando hicieron este trabajo me iban mostrando en diferentes sitios que los jóvenes no sabían nada o casi nada sobre este tema y que preguntaban que por qué no se lo habían enseñado antes. Que han estado por muchos sitios y una de las cosas que se decía es que Hitler hizo bien de matar tanto gitanos que es una cosa que bueno que hizo bien y es uno de los comentarios que se conoce. Hay que decir que dicen en chingares ¿Por qué olvidaros a vosotros Hitler? ¿Por qué olvidaros de matarlos? Sí, sí. Y que han recorrido con diversas ciudades exponiendo estos temas con un gran éxito y aceptación porque a mucha gente han hecho conocedores de algo que hasta ese momento no sabían. Lo importante es entender el mecanismo el mecanismo de donde, como lo ha dicho nuestro hermano como la negación de la diversidad eso es el problema. No son los millones de proyectos con dinero que no se refieren a la diversidad a la defensa de la diversidad cultural o de cualquier naturaleza. Eso es entender el mecanismo porque un pueblo como el pueblo alemán un pueblo de cultura porque ha llegado a exterminar las tropas. ¿Por qué? Uno. Quizás porque la cultura era una cultura corticada solo de superficie no una cultura junta no una cultura en el corazón en los nombres límbicos para hablar en términos de neuropsiquiatría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros también? En el Shoah, en la película Shoah se pregunta a los vecinos de Polonia ¿Pero vosotros no sabíais lo que se hace? ¿No sabía el fumo? Sí, sí, sabíamos vosotros pero nosotros no podíamos matar a Julio y el terrorismo y el terrorismo y el terrorismo y el terrorismo para nosotros. Sí, sí, sí. Pero nada ha cambiado en el duro. No podemos creer en los sonrisos hipócritas de las autoridades. No se ha cambiado mucho. Sí, se ha cambiado mucho. No podemos exagerar. Pero no mucho. Y basta una crisis económica para perder todo el progreso el progreso conseguido en estos años de trabajo. En una noche se puede perder. Esos son los tres puntos muy importantes que debemos transferar a la juventud. Para dar los instrumentos, los ejerimientos para cortar el camino al mundo. Más es fértil el vientre de la bestia odiosa. Escribe el camino. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Nos sombrado, Asimilio Gr letzten. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Jei. Y creo que esto es crucial para conectar con ustedes que nada más ha cambiado en Europa. Y creo que uno de los razones por qué es eso es porque de la manera que aprendemos la historia. Y aprendemos la historia a través de este concepto de la historia de la historia, de la historia. Así que cada nación forma sus historias narrativas y en esta narrativa, cada nación pertenece y percibe a sus víctimas. Porque esto es una realidad, cada nación en algún periodo de su existencia ha sido víctima de eso. Entonces, lo que tenemos ahí es que construimos estos varios narrativos, y vamos a ponerlo en concreto en términos, como croatianos serbes. Tenemos esta narrativa de que croatianos fueron víctimas en una parte, y esta historia de la historia de croatianos se concentra en esta parte. Luego tenemos la historia de la historia de serbes, que se concentra en esta parte donde se concentra en esta parte, y se concentra en esta parte. Y lo que tenemos, lo que tenemos como producto, son básicamente dos trenes que, ya sabes, van a pasar por el otro. Ellos no se encuentran nunca. Así que creo que esto es la cosa con los romanos, también cuando tratamos de pensar en la historia de los romanos en croatianos, porque no romanos no están tan conscientes de la historia de la historia de los romanos, de los romanos en croatianos en croatianos. Y cuando escuchan este tipo de información que estamos hablando de aquí, se vuelven, ya sabes, se vuelven, ya sabes, y es algo que nunca han escuchado, y creen que su respuesta es su respuesta. Y creo que esto es debido a la falsa abordación de la historia, que tenemos todo el mundo, y lo que tenemos en este concepto de nacionalismo, que no es un término neutral, es un término muy partisan. ¿En qué término? ¿En qué término? Es no neutral, no es un término neutral, es un término partisan, en el sentido de que tenemos agendas, agendas en el sentido de powering up tu espíritu y identidad, y lo que no es así. Así que mi pregunta, y a mi, 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 es, a mí la que nos hace a través de nuestros diferenciados Y a mí, a mí, a mí, a mí que nos damos a explicar lo que nos pasó a través de la historia en ciertas áreas, y luego, a través de eso, podemos entender cómo nuestras diferencias no nos hacen diferente, pero nos hacen ríos, es un gran problema es un gran problema en estos tiempos cuando hablamos de la riqueza pero debemos intentar realmente se realiza mi pregunta era ¿Viste una manera de avanzar en estos historiadores nacionales? ¿Y cuál sería desde tu punto de vista el enfoque derecho y apropiado? Gracias. Bien, no voy a pasar un segundo. Todos, todos no tenemos tiempo, pero en dos palabras. La pregunta era si es posible salir de la visión nacional de una historia. Cada pueblo se ve como el mejor y no se no conviene con la historia de otro pueblo los coates y otros cada uno se ve como elegido de Dios los judíos ahora se ve que los húngareses creen el nex plus ultra de la humanidad eso es común a todos los pueblos otro momento otro de la historia y a menudo de hecho y el caballero pregunta si es posible salir y mi respuesta cabe en una palabra podemos 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 pero este podemos necesita explicaciones ¿por qué? porque es historiosa persona la primera cosa es de entender la historia la historia de la historiografía ¿cómo nació la historia? ¿cómo la conocemos hoy? desde las crónicas antiguas hacia la ciencia histórica del primero el segundo aspecto es que fue mi experiencia por ejemplo para lo que dice el caballero cuando he hecho la historia de los ron para el proyecto europeo Red Rome Restore the European Dimension of Romany Language and Culture he necesitado hacer la historia de los pueblos de los ron no somos extraterrestres vivimos con otros y no se puede entender la historia de los ron en un momento dado sin conocer los grandes temas las grandes cuestiones del periodo considerado y por ejemplo para hacer la historia de los ron en Ucraina he consultado historias de Ucraina en ucraina y en ruso y me he preguntado si se trataba de la misma Ucraina si se trataba de la misma planeta quizás quizás en Ucraina describida por los luces pero era el héroe de aquí era un asesina en la otra versión pero eso es normal es un aspecto de la diversidad porque la diversidad no es una situación estática la diversidad es una dinámica y el tercero punto es que cuando he escrito y se puede seguir en la pantalla redrom.com voy a dar la contraseña yo he visto yo he visto que nosotros podemos mejor mejor que los gaches hacer una historia de Europa correcta porque no tenemos tierra nuestra tierra es todo el mundo todo el cosmos está viendo internet el que tiene su tierra debe defenderla y no puedo ser tan neutral como nosotros y yo creo que la historia de los tron en el sitio redrom es mucho más neutral que la historia de Croacia o la historia de 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 y eso podemos hacer eso podemos hacer pero debemos antes quitar las ropas nacionalistas de tierra y eso va contra la integración porque un gitano bien integrado debe ser nacionalista para su estado no para su estado como los nacionales de resultados y un ron que es internacionalista un gacho internacionalista es como dicen internacionales también pero un ron que no es nacionalista ya es un espía ya es un enemigo interior y no es para nada que he mencionado eso por ejemplo los roms de de serbia deben odiar a los roms de almanía y a los roms de croacia los roms de transilmanía o de hungaria debes odiar a los roms de rumanía incluso transilmanía eso es una prueba de lealtad de lealtad estalar dice nacional pero en efecto no es estalar eso podemos escapar podemos salir de eso y la falta de tierra es una riqueza es una libertad y podemos hacer historia como un modelo para nosotros yo no conozco ninguna historia nacional o para decir mejor estalar que sea más neutral que la que hemos hecho en nuestro pequeño grupo de históricos hablamos de los problemas de la iglesia con los otomanos con todos del nazismo mucho más neutral que cualquier otra historia quizás en otros países del mundo pero en Europa puedo comparar y para resumir mi respuesta es si lo podemos aplausos 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 de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia